Hola, soy Yolanda Sánchez Carbonell y estas son las informaciones del día por Noticias CTV. En Dajabón hay temor entre los productores agrícolas por el daño que están haciendo los haitianos al río Masacre. Ante los riesgos y consecuencias que implican la extracción de arena en el río Masacre, se teme que el asunto impactará negativamente en la producción agrícola de Dajabón en el futuro no muy lejano, por lo que piden aunar esfuerzos para evitar que haitianos continúen la depredación del afluente, una práctica que data desde el año 2021, que se tenga conocimiento. El regidor del municipio cabecera de Dajabón, Julio Domínguez, que vive próximo al área donde haitianos depredan el río, instó a las autoridades de la provincia a llevar la voz de alerta ante el Ministerio de Medio Ambiente. Para mantenerse actualizado e informado, sintonícenos siempre por Noticias CTV. Gracias por ver el video.